Los autónomos representan el 50% del tejido productivo andaluz. Si añadimos las sociedades limitadas, muchas unipersonales, este porcentaje crece hasta cerca del 75%. No en vano, más de 106.000 sevillanos han optado por el autoempleo, a veces por convencimiento y vocación, o por la característica de la propia profesión, y otras, sencillamente, como salida a una crisis económica que dejó a muchos trabajadores por cuenta ajena en paro. También la nueva consideración social de esta figura y el apoyo de las administraciones, tanto estatal como autonómica, a los emprendedores están abriendo este camino. Así, por ejemplo, de la tarifa de 275 euros mensuales que debe pagar el autónomo por su actividad empresarial y para tener un mínimo respaldo social, se ha pasado a una tarifa plana de 50 euros durante el primer año de actividad, de acuerdo con la última ley aprobada por unanimidad en el Congreso y que superó el Senado sin modificaciones el pasado octubre. También en Andalucía, donde se está tramitando la Ley de Fomento del Emprendimiento, se buscan fórmulas que respalden a los autónomos con ayudas económicas que faciliten la puesta en marcha de la propia empresa y que garanticen el emprendimiento como un derecho de todo ciudadano. Satisfechos con la ley estatal, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía demanda a la Junta que la nueva normativa autonómica amplíe la tarifa plana a dos años, como en otras comunidades autónomas, apoye la contratación del primer trabajador, facilite la financiación, el reemprendimiento y la segunda oportunidad, entre otras medidas. Mientras se logran estos objetivos, hoy se celebra el Día del Emprendedor.